¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gooooool! ¡Suscríbete al canal! 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 torre bueno no me parezco el del barcelona las huellas que dejan por el suelo que hace primero se deshace de su adversario de marcelo contra la raja y después va cortando la cancha y cuando ve que puede estar más limitado porque el lateral se había parado y el central lo estaba justo bueno señores hat-trick de messi tiro libre claro que quedaba chico estos partidos reconcilian al hincha con la camiseta con la selección con ese sentido nacionalista y con ese amor que tenemos por la selección blanca así que esa necesidad de auto crearnos a veces ídolos acá tenemos uno sobrada muestra ahora si le pedimos que gane un mundial el solo viste como le quedó picando perfecta para empalmar la parte interna recibiendo la pelota a brasil ahora infracción señoras y señores se terminó señores ha ganado argentina en un partido